El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6536. Estamos en Superastro Luna y para hoy martes 11 de enero nos acompañan delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera. Si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador. Es el número 5, 1, 7, 1, el signo es Géminis. Juntos verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 5, 1, 7, 1, el signo Géminis.